que tal amigos de ingeniería en directo muy buenos días bienvenidos a un vídeo más hoy estamos en el centro histórico de mérida hay obra por todos lados vean todas esas casonas que están remodelando estamos en la calle 52 en una obra que está más o menos como un 70 80 por ciento del avance esta casa se llama caja 52 está hecho por desarrolladora rodríguez centeno el arquitecto andrea nos va a un recorrido de la obra actualmente están haciendo una alberca bastante grande pero es muy interesante porque están haciendo de concreto armado no se muevan va a ser muy interesante este vídeo bien estamos adentro de la obra pues a simple vista se ve nada más lo que es la simbra de la alberca esa área es la de la alberca pero vamos a dejar de los expertos que nos expliquen de qué se trata esta obra aquí es el arquitecto andrián el arquitecto andrán sosa cómo estás andrea buenos días ingeniero platíquenos un poquito de tu obra que están haciendo el día de hoy hoy estamos colando una piscina en l pero tiene una característica especial que es hecha de concreto armado por lo general en la zona se hacen de mampostería pero por la cercanía de árboles se decidió hacer una piscina monolítica de concreto armado para que no penetren las raíces dentro de la piscina y vayan a tener problemas culturales si no hubieran árboles como dice aquí el arquitecto lo hubieran hecho de mampostería yo creo que ha salido un poquito más económica construirla de esa manera porque si no te dedicas a hacer concreto armado y todo ese rollo pues miren cuántas simbras tablas se utilizan para hacer esto qué características tiene esta alberca arquitecto tenemos toda la alberca estructurada con malla de ingeniería que es parecido a una malla de 3 de electrosoldada sólo que es con varilla de 3 octavos y es electrosoldada esta viene per fabricada por una empresa local y viene de tamaño de 6 x 150 aquí podemos ver cómo estamos vibrando el piso acá se puede ver el armado que tiene una base de backpack que es mampostería nivelada y tiene una separación de 10 centímetros del piso hacia arriba ok el espesor de concreto va a ser de 15 centímetros que se pueden apreciar los escalones acá hay un cambio de nivel de la piscina y este va a ser un jacuzzi que va a tener hidromasaje y va a tener aireador vamos a colar ahorita toda la frontera y después vamos a alimentar el área de jacuzzi que va a tener igual tener un rebosadero hacia la piscina nos mencionaste que el espesor de los muros de la alberca es de 15 centímetros de concreto 15 centímetros de concreto como dijo el arquitecto esto es malla electrosoldada así se compra y así viene ya tiene soldadura por si bien que no tiene alambre recocido en las uniones es porque es malla electrosoldada así la compran así la venden esta no viene en rollo no esta viene como en una placa de una plancha de 6 x 1.50 6 x 1.50 y ya la vas cortando a la medida que tengas si la vamos sin conformando y doblando a la medida que necesitemos la verdad es que nos facilitó bastante el trabajo les comento nada más para el sembrado de la de los muros primero se hizo una cuñada mampostería para no tener que poner tabla en el costado exterior ya en el costado interior si se usó madera porque si poníamos la tabla en el interior iba a quedar prensado y va a ser de siembra perdida entonces se acuñó que hicieron una mampostería por fuera también se hizo acuñado de mampostería super reforzada esta alberca de ningún motivo se va a rebosar el concreto es hidratado de 250 de resistencia y tiene imperializante ok perfecto instalaciones esta alberca así tiene instalaciones de una alberca normal no no es como las tradicionales que viene desagüe llenado y listo no esta tiene dren de fondo tiene desagüe de un tapón de bronce tiene dos desnatadores en el área de nado tiene 8 retornos en el área de nado y tiene 4 salidas de retorno en el área de jacuzzi y otro desnatador y otro dren de fondo en el área de jacuzzi para que se pueda llenar o se pueda desaguar el jacuzzi independientemente de la piscina igual esta piscina va a contar con calefacción para tener agua caliente ya que tenemos un área asombrada y eso hace que el agua quede fría y entonces ya con la calefacción se puede usar a cualquier época del año y como podrán ver igual tuvimos la necesidad de poner un tollo para evitar la caída de semillas de tamarindo porque eso cuando seca el concreto y cae una lluvia o se humedece brotan las semillas y puede romper el concreto si está a un centímetro o dos centímetros abajo de la superficie eso que dice el arquitecto es muy importante y es un error muchas veces les comentan que el material no esté contaminado a qué se refieren con que el material no esté contaminado que tenga tierra que tenga semillas que tiene insectos cualquier material que se pueda degradar que pueda dañar en la resistencia del concreto como experiencia personal a mí me pasó hace mucho tiempo hace unos dos años que nuestra nuestro banco de materiales por ejemplo lo tienen así como acá había una hoy un árbol y nos tiran las semillas es algo que está ya sea aguasín y tiras semillas y cayó en la grava yo preparé concreto pues todo bien no pero al mes empezó a reventar como tú comentas para reventar tuve que demoler esa placa de concreto y díselo nuevamente y esa experiencia pues se aprende en campo así es así es acá está el encargado de instalaciones revisando instalaciones que siempre deben estar al momento del colado si es muy importante cuando vayan a colar es normal que conoce trabajando los albañiles pues suceda algo que se rompa un tubo que algo salió se se movió lo que sea pues que esté aquí el encargado de las instalaciones para que se reparen el momento después si sobre todo si es una alberca o es una losa si rompen algo y luego lo razonan digo se va a ver bien pero eso puede provocar alguna filtración entonces lo ideal es que se cuele integrado para que no haya ningún tipo de filtraciones posteriores acá podemos ver la razón por la cual se hizo esta piscina monolítica para la conservación de los árboles se tuvo que hacer de concreto tú como arquitecto que hubieras hecho lo hubieras dejado si si la idea es conservarla los dueños de la empresa de la casa tienen están a favor de la conservación de la naturaleza y fue igual deseo de ellos conservar igual se pueden fijar aquí tenemos los ceibos nunca se sugiere tener ceibos cerca de estructura sin embargo ellos prefieren correr el riesgo de que el de tener un problema estructural más adelante para conservarlos y tener que hacer reparaciones contra la construcción pues consciente no porque saben que aquí va a generar grietas de futuro si es que no existen bueno que lo resanaron pero probablemente aquí va a generar una grieta no arquitecto si de hecho ya había empezado a causar problemas estructurales pero toda la estructura de la losa está soportada en columnas independientes así que este muro se puede eliminar y no va a tener problemas muy bien vamos a un recorrido rápido un dato técnico que es importante es la calidad del concreto tiene que estar bien premezclado igual debe de contener fibra para evitar agrietamientos acá podemos ver la fibra sintética no se queremos aquí fibra metálica porque con el contacto con la humedad puede degradarse y causar problemas en la estructura esta fibra sintética que se solicita al momento de hacer el pedido del concreto premezclado esto nos ayuda como si fuera un refuerzo a la flexión un refuerzo si tuviera acero no refuerzo si es como acero de refuerzo evita agrietamientos parece que es poca la resistencia que aporta pero me ha tocado demoler los de concreto fibratado y si es complicado aumenta la resistencia del concreto en cuanto a instalaciones arquitecto que nos puedes platicar un poquito de las instalaciones pues instalaciones como les mencionaba hace rato tenemos el jacuzzi arenado y las escaleras en el jacuzzi tenemos un desnatador tenemos ocho jets que vienen siendo retornos de aireadores y un dren de fondo independiente que va a servir para para filtrar la piscina independiente independientemente del jacuzzi igual en el área de piscina tenemos ocho retornos que todos apuntan para empujar la basura que esté en la superficie del agua hacia los dos desnatadores si se fijan en la pared del fondo no tenemos ningún retorno de agua todos están en los otros costados y van a estar direccionados hacia los desnatadores para que se pueda absorber la basura que está flotando y pueda ser llevada al filtro y eliminada del área de piscina viene entrando la segunda olla este tipo de colado se le llama tiro directo eso quiere decir que directamente el concreto es vertido en algún lugar donde ustedes les digan el de la olla ya se va porque puede ser también con una pluma una bomba y rebombea en el concreto hacia un lugar más alto un lugar lejano que no tengan acceso entonces aquí les están tirando el concreto y lo van arrastrando veo que están colando primero lo el firme y luego los muros sí porque hay una separación entre la simbra y el fondo de la piscina la preparación de la piscina el nivelado porque hay que colar primero el piso para que no salga el concreto al momento de echarlo en los muros ahí se puede apreciar tienen separación de 15 centímetros remata por abajo para y luego por arriba pero eso es muy importante vivir al concreto para que no queden burbujas y oquedades en los muros al momento de quitar la simbra debe quedar ver todo monolítico para no tener problemas estructurales o filtraciones más adelante es muy importante también checar todo el simbrado aquí cuando es un colado armado el concreto tiene mucha fuerza entonces si no simbran bien se puede abrir la simbra esperemos que esta obra no suceda ahorita arquitecto revisando eso varias veces tiene varillas en la laja clavadas en la laja para evitar el movimiento de simbra sin embargo pues este siempre hay que estar pendientes de no que no se mueva ningún puntal para no tener ese problema igual acá podemos aparecer una de las curiosidades de esa piscina es que al tener el muro de 15 centímetros tenemos un espacio grande donde podemos meter luego más instalaciones aquí vamos a levantar un muro de blog de acá podemos meter tubería lo que sea necesario y igual tenemos los disparos y los retornos de agua acá se pueden se pueden apreciar que van a ir ocultos debajo de esta área que va a ser un deck de madera y de este lado tenemos el cuarto de máquinas aquí se pueden apreciar los retornos que van directo a esta área donde va a ser el cuarto de máquinas ahí podemos apreciar por donde está el intendente de obra el pozo de llenado ok ok aquí va la bomba el pozo de llenado sí muy bien vamos a hacer un vídeo de instalaciones de una alberca todo lo que lleva ya dijo el arquitecto no tiene sus desnatadores tiene sus retornos tiene sus drenes de fondo tapón de bronce que es como un desagüe lámparas va a tener lámparas es lámparas va a tener 14 lámparas en 14 pero son de las pequeñitas va a tener dos grandes 14 pequeñas dos por cada escalón cuatro en el área de jacuzzi y dos grandes de colores para iluminación general en el área de nado ok aquí se ve que también utilizaron puntales metálicos transversales de verdad tómense eso muy en cuenta el concreto tiene mucha fuerza címbrenlo muy bien porque si se les abre su címbra y le empiezan a cimbrar al momento del colado el concreto premezclado más o menos sabes cuánto te dura para que empiece a fraguar el máximo de espera entendido es de hora y media hora y media de cuando llega la olla a la obra tenemos hora y media para atender el concreto antes de que empiece a cambiar su viscosidad pero desde que lo fabrican desde que sale de la planta hasta la obra es hora y media hora y media de cuando llega a la obra bueno deberían de tener considerado el tiempo de de transportación eso se encarga la concretera ah perfecto entonces tómelo muy en cuenta porque si sucede algo en la ejecución de la obra que tienen revolviendo el concreto y tardan más de ese tiempo en colar ese concreto va perdiendo resistencia es muy poco manejable y prácticamente en una obra de grandes dimensiones ya no se podría utilizar ese concreto bien pues prácticamente lo que podemos observar es el colado de esta alberca voy a venir días posteriores para ver cómo quedó ya este colado y ya para que vean bien que sigue después del proceso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.